bueno gente buenas buenas vamos a hacer un vídeo parte 1 de una querida deck hermosa está marca sansui modelo sc 3003 o 3003 de 1977 de industria japonesa es una belleza y es un pedazo de fierro y siempre destacó cuando las cosas son grotescas bueno este aparentemente no está manoseada pero lo que hay que hacer es siempre este cambio de correas vamos a ver cómo están las poleas de tracción saben que estos modelos todos llevan poleas de tracción y ese tipo de cosas así que tenemos que chequear el mecanismo así todo cambio de correas chequear las poleas este y eso y ver que funcione bien bueno bueno este debe contar si no me equivoco con ser son con sensor de movimiento así que eso lo voy a verificar una vez que lo desarme si ustedes ya saben yo no tengo data de las cosas cuando me caen en la mesa recién me doy cuenta de todo lo que tiene cuando lo destapó sí sí que por eso digo pero este eso me lo que les digo es porque apretó apretó play o sea no anda pero al segundo se para sienta que salta solos y que eso quiere decir que tiene un sensón de movimiento y que al no moverse el contador este la casetera inmediatamente separa si eso es para evitar que se enrede la cinta este por cualquier problema mecánico que tenga bien bueno es pesada este tiene unas teclas muy sólidas 100 que no son de metal es un recubrimiento metálico pero metálicas no son si este es un cromado que tiene pero pero es una de bastante sólida sí sí que claro que vamos a tener que hacer esto esto estaba parado hace 400 años y este sí que que se le todo el mantenimiento correspondiente que es ver cómo está trabajando todo el mecanismo cambiar todas las correas nuevas ver cómo está el motorcito este el motorcito siempre hay que prestar la tensión porque por ahí según según se pueda llegar a engrenar un poquito el motor por el buje de bronce que tiene en la punta y eso por lo general en algunas caseteras que han estado mucho tiempo paradas el motor se empieza a frenar y eso provoca oscilaciones en la velocidad sí así que por eso que primero antes de tocar nada de si hay que tocar los preces de velocidad y ese tipo de cosas primero es que hacer que la casetera funcione correctamente ver el roller el rodillo que el que va llevando la cinta este que las correas que sean nuevas y chiquear todo eso y ver el motorcito que no esté pesado que no haga fuerza que no levante temperatura y ese tipo de cosas y lo mismo que el contador siempre el contador tiene tenemos un problema que se engrana y después viene el problema de que salta a la casetera porque el contador no se mueve así que el contador siempre tiene que estar limpio lubricado y con su mantenimiento que pueden ser algunos que estén rotos los engranajes y bueno eso hay que verlo cómo se soluciona si dentro todo el picadero que yo pueda llegar a tener este subsanar ese contador pero siempre destacó en este en este tipo de modelos que vienen con sensor y sensor de movimiento hay un sensor que da vuelta con una correa que viene de acá hacia acá si ese sensor no se mueve la casetera no va a dar play se va para mí ni play ni avanza ni retroceso se va a parar inmediatamente al segundo sí sí que todo eso tiene que estar en perfectas condiciones tanto el contador como el motor como la polea de tracción de avance y retroceso que es por lo general son en eso es el trabajo que cumple la mayoría de las poleas y ver cómo está el roller el roller siempre tiene que estar livianito que se puede mover con el dedo y no que uno lo toque y esté haciendo fuerza no porque eso nos va a repercutir en la velocidad que por eso todo eso tiene que estar ajustadito y tiene que estar liviano impecable y después ya si tenemos caída de la velocidad o pasada la velocidad porque la correa no es la que corresponde pero siempre para el propósito este ahí recién podemos llegar a tocar este los precios de velocidad del motor o el mismo motor si tiene su precio interno o un precio un precio externo así que puede estar en la placa de donde sale la alimentación hacia el motor bien bueno tiene de todito yo siempre hago comentarios de todo tipo para que la vean bien de qué se trata es totalmente metálica el frente es de aluminio y bueno lo que tiene como plástico sería esto el frente de plástico y todo esto que están viendo este color este cromo pero todo lo demás es aluminio este uno tiene un control de volumen independiente si esto está abajo del todo la vez no se va a escuchar que este tipo por eso tiene un control de volumen independiente le damos el deseado o por lo menos que juegue con la ni más estando con estado un amplificador que tenga el mismo sonido aproximadamente de la bandeja y de la radio que más o menos coincida en el volumen para no estar moviendo el volumen del amplificador a cada rato porque una cosa suena más fuerte que la otra y eso va a variar tanto en la casetera va a variar tanto en la bandeja la cápsula que tengamos puede ser que la cápsula suene mucho más fuerte que otras y ese tipo de cosas si lo mismo que el sintonizador por eso que por ahí muchos equipos que tienen esto para controlar esta casetilla tiene control de volumen general este las bandejas son las únicas que no tienen control de volumen quien va directamente de la cápsula al amplificador bien este y algunas radios vienen con esto igual por atrás que dice ganancia si la lleva atrás pero son muy pocas pero es más que nada para que es un chiche más que tiene para que tengamos un control de volumen medio parecido entre todos los módulos y bueno como les digo la caseta está en 9.6 salvo algunos detalles mínimos está muy bien cuidada y obviamente este modelo no estaba en el canal y nunca reparé ninguna de este modelo de la marca si hemos reparado un montón pero no este modelo que bueno de ahí ven los datos que de industria japonesa tenemos las conexiones de entrada para grabación y salida para reproducción tenemos una puesta a tierra que por ahí en algunas caseteras este en este caso que sea todos los mismos módulos sansui que corresponden a 1977 este viene con un conector a tierra todo la bandeja esto y el sintonizador todos todos estos conectores van directamente de masa al amplificador sí para evitar los ruidos de estática y ese tipo de cosas tanto en la bandeja ya sabemos que tiene que llevar puesta a tierra la mayoría y está por cuestiones de estática donde trabaja todo el motor y el mecanismo y todo eso sí con esto mata todo lo que puede ser algún ruido que se presente este estado 20 seguro han cambiado el transformador adentro o tienen con un cambio de voltaje adentro interno que eso se los voy a comentar una vez que termine de trabajar con esto ya que de operativos y bueno y este es la ficha famosa dim que cumple la función de estos dos y el del medio en masa si los dos laterales de acá centrada de grabación y estas son salidas de audio y cumplen la función de estos cuatro pero en fichas dim por si tenemos un amplificador y lo queremos hacer todos con conexiones dim pero lo que más se usa siempre va a ser hercia que es mucho más cómodos y menos complejo y es pesada estimo que andará por sus nueve kilos la casetera después voy a ver bien este eso lo que me tengo que comprar en algún momento no digo una balanza para una balanza de esa para pesar cuando uno se pesa esa que están en los baños voy a ver si me compro algo como eso para tener acá porque siempre es que me quedo en la duda cuánto pesa el equipo por ella pegó en el palo pero la idea es tener por ahí un un peso aproximado casi exacto de cuánto pesa cada aparato para que tengan una idea así esta cosa más el amplificador y más todo lo que tiene que llevar de pesar una tonelada es así es sencillo así que bueno gente vídeo parte 1 de una de xan sui modelo sc 3003 de 1977 de industria japonesa ya saben si les gustan la deck si les gusta el contenido al canal denle like suscribanse activen la campanita y compartan que siempre todo eso rinde y mucho nos vemos gente se me cuidan